Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Buenas tardes Natalia, el saludo a todo el equipo. Es así, menos de dos horas prácticamente para que comience una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. Como se puede apreciar, un clima inmejorable ha tocado esta semana para Bariloche. Y bueno, para este comienzo de fiesta con mucho movimiento, mucho tránsito de turistas, muchos peatones. Se están ultimando los detalles aquí en el Centro Circo y es mucha la gente que está preguntando sobre la fiesta, sobre el conejo. Bueno, nosotros lo tenemos a Lucio y lo vamos a preguntar. Lucio, trabajando pero a destajos prácticamente para llegar ahora a las cuatro. Sí, sí, bueno, esto es lo que nos toca siempre. Es un despliegue muy grande. Mucha extensión geográfica y muchas cosas para dejar una ciudad decorada a la corda del chocolate y a la corda de la expectativa que generamos siempre con esta fiesta. Que ya la gente la conoce, el turista la busca, viene. Con lo cual estamos también muy contentos de poder volver de a poco al formato habitual, ¿no? En la fiesta del chocolate. Hablábamos recién fuera del micrófono, Lucio. El tema de la barra, ¿no? Más grande del mundo. Ha llegado a todos lados y, bueno, muchas notas también para distintos puntos del país, ¿no? Sí, sí, es impresionante la cantidad de notas que hacemos para absolutamente... Última radio del último pueblo, de la última provincia te llama por la fiesta del chocolate. Obviamente, para el que no conoce tanto el tema de la barra, es una cosa que llama mucho la atención. Con lo cual reafirmamos lo que significa promocionalmente para Barrioche la fiesta del chocolate. Claro. Bueno, en cuanto a las actividades, calle Mitre y centro cívico. Exactamente, el paseo del chocolate. El paseo del chocolate que está todos los días de 16 a 20, jueves, viernes y sábado. No el domingo, jueves, viernes y sábado. Que arranca en Mitre 600 y venís recorriendo hacia el centro cívico o al revés. La gente lo puede recorrer como quiere. Le damos un pasaporte a los chicos. Van haciendo todos los juegos, todos vinculados al chocolate. Para finalizar el paseo siempre en la universidad del chocolate para, como decimos en el pasado, como juego. Cada chico se lleva un diploma de su licenciatura en chocolate acá en la universidad. Y que todas las actividades, como si fuera un gran parque de atracciones, vinculadas a este producto. Que creo que es el producto más representativo de nuestra ciudad. Y que lo festejamos durante estos cuatro días. Bueno, y el número, o uno de los números más, sin dudas, es la barra, ¿no? Para mañana, mañana, viernes. Sí, la barra después de tres años. Va a batir el propio récord, 210 metros. Arrancando en los arcos del centro cívico, llegando hasta la esquina de Villegas y un poquito más. Bueno, y ahí, este momento donde trabajan 120 maestros chocolateros, los chicos del tercero de la escuela de la hotelería. O sea, una labor bastante compleja que habla también del nivel de la industria chocolatera de la ciudad para hacer esta barra de casi 2.000 kilos. Mañana se espera una temperatura similar o un poco más tal vez a la de hoy. ¿Cómo va a ser el tratado justamente de la barra si está así el día de mañana? Que esperemos que sí, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Esta temperatura hace que la barra tarde un poquito más. Entonces, nosotros igual siempre la finalización de la barra es de noche, con lo cual no tenemos incidencia del sol. Hay incidencia de la temperatura, pero vamos a estar bien. Como mucho tardaremos unos 10 minutos más, 10, 15 minutos más. Bueno, a disfrutar, Lucio, y muchas gracias, ¿eh? Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, y los esperamos. Y toda la información de todo lo que hablamos, en www.fiestalchocolate.com.ar, ahí está toda la información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, allí la palabra del productor, sí. Preguntale, por favor, a Lucio, con respecto a las actividades musicales. Hay artistas muy importantes que vienen también y se van a presentar en el Teatro La Baita. Y esto, para que todas las familias sepan cómo puedan llegar a acceder a las entradas. Claro, es verdad, acá me apuntan desde el estudio, Natalia, sobre el artista nacional que va a estar aquí en Bariloche. ¿Cómo hay que hacer, Lucio, la gente que está mirando para poder conseguir la entrada allí para La Baita? Bueno, las entradas son gratis. Lo que debería hacer a la gente es entrar a esta web, que es www.fiestalchocolate.com.ar. Ahí tienen el botón para ingresar y sacar las entradas gratuitas para los cuatro shows que tenemos programados. Tres en La Baita, una en la Biblioteca Sarmiento. Hay que tener en cuenta, si no estás seguro que no vas a venir, no saques la entrada, porque si no hay dos butacas de alguien que hubiera querido ir y no puede, algo muy importante. Ese link, todos los días se van habilitando cupos de entradas para que los puedan ir sacando. Gracias a ustedes. Bueno, ahora sí hay despejada la duda, Nati, viene ese dato. Bueno, mucho, mucho movimiento hasta ahora en el centro de Bariloche, en la terminal, en el ingreso, bueno, este también, a San Carlos de Bariloche, muchos autos en la ruta. Y bueno, como decíamos anteriormente, muchos peatones aquí caminando en Mitre y también en la plaza del Centro 5.